Porque, porque, yo siempre te quiero Porque yo siempre te quiero baby, nena Bailando contigo en la arena junto al mar Tú estabas conmigo, nena yo te quiero Baby contigo junto al mar Eres tú conmigo Yo siempre contigo Cantando junto al mar Yo siempre en las olas del mar Yo siempre cantando La vida gozando Voy primero, voy primero La vida gozando Voy gozando, voy gozando La vida ganando Voy primero, voy primero Voy a vivir a cantar Y yo Voy primero, voy primero La vida cantando Voy primero, voy primero Soy segundo cantando la vida rosa La vida rosa Voy sonando, voy sonando contigo De la mañana sé contigo Vine a una película Eras la chiquilla que me enamoraste Ella cuando me rompiste el corazón Nunca sonaste en mi vida Me rompiste corazón Pedazos y sazón Yo te quería, nena Nena, pa' que te quiero Eres la reina que yo soy primero Eres la chiquilla que me enamoré Voy primero, voy primero Voy la chica que me enamoraste Voy primero, voy primero Yo siempre me enamoraste Nena, yo te quiero Eres siempre mía Nena, yo sincero Eres la chica que me enamoraste Nena, chica que me gusta Voy primero, voy primero Eres la chica, man Voy primero, voy primero Yo te quiero Soy sincero, soy sincero Soy sincero, que me rompiste el corazón Y en mi vida Yo siempre me enamoré Y siempre se queda de mí Voy primero Voy primero, voy primero Y segundo y tercero 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 Gracias.